El partido Demócratas, liderado por los senadores Jimena Rincón y Matías Walker, anunció su respaldo al proyecto de nueva constitución que se votará en el plebiscito del 17 de diciembre. La colectividad afirmó que el texto representa un avance en materia de derechos sociales, sistema político, modernización del Estado y reconocimiento de la diversidad. Sin embargo, el partido también reconoció que hay aspectos que deben ser mejorados, como algunas disposiciones que podrían vulnerar el derecho a la vida y el interés superior del niño. Por eso, se comprometió a impulsar reformas constitucionales específicas si el texto es aprobado. En la discusión hubo opiniones disidentes ante esta postura de algunos de sus militantes, como el exdiputado Fatshain y la de la diputada Joana Pérez. Según el partido, el texto representa un avance respecto al actual constitución, ya que establece un Estado social y democrático de derechos con garantías de derechos sociales como la salud, la educación y la vivienda. Demuestra valoró los cambios introducidos al sistema político que fortalece los partidos. O sea, Sur Corea del Centro, digamos, ya está alineada, el grupo de los amarillos y los demócratas van por la prueba. Y esto le da posibilidades, parece ser, a este mundo, pero si también el día 17 de diciembre pierden, son parte de un fracaso. Sí, quiero decir que Corea del Centro, claramente demócratas como partido y amarillo, también como colectividad, han asumido oficialmente la postura a favor. No obstante aquello, hay militantes de esta zona, del centro-centro, que yo creo que el centro-centro está dividido. Pese a que estos partidos insignia y sus cúpulas han apoyado a la favor, en demócratas ya vimos que hay cierta disidencia, y en, perdón, en amarillo hay cierta disidencia, y en demócratas particularmente militantes famosos, como el exdiputado Fuad Chahín y la diputada Yohana Pérez, impulsaron un reparo y pidieron libertad de acción, para no pedir al texto. O sea, creo que en el centro no está claro que están todos por la favor, y está dividido, lo cual sigue dejando muy abierto el escenario de cara al 17 de diciembre. A mí me sorprendió esto de demócratas, no porque no sea probable, sino porque le tenía algo de fe a Jiménez Rincón, que estuvo con nosotros acá en este programa, y comentó... Tenía fe a que pudiera cambiar su perspectiva. Es que lo que conversamos en este programa, la constitución de Jiménez Rincón, que hizo la reforma de los cuatro séptimos, y cuando le comentábamos acá, ella, voy a decirlo, se ponía un poco... ¿Cómo se dice? ¡Cocoroca! Cuando le dijimos la constitución de Jiménez Rincón, y dijo, bueno, no le digamos así, la de los cuatro séptimos, mejor. Yo creo que le gustó que le reconocieran el impulso que hizo para permitir que la constitución de los cuatro generales, como alguna le dijo el presidente Boric a la constitución de 1980, pudiera ser reformada. Ahora es la constitución de Lago, y como lo puso en la palestra de Quedar Crédito, Álvaro Valenzuela Mezzo, que lo tildó de la constitución de Jiménez Rincón, pudiera hacerse patente. Bueno, Jiménez Rincón no eligió su constitución, eligió la que impulsaron los republicanos, lideradas por Luis Silva, impulsadas de fuera por José Antonio Kast, y donde ya las posturas se van tomando en los diferentes espectros del arco político. Porque al mismo tiempo... También los senadores renegados de derecha, que llamaron a votar en contra. Claro, estuvo el republicano Rojo Edwards. O sea, dentro del partido republicano, hay personas que no apoyan la constitución de los republicanos. Rojo Edwards, y tenemos todo este espectro de Tere Marinovic, que también está muy en contra, Axel Kaiser... No, ¿esto por qué? Por el tema del Estado Social de Derecho. O sea, hay desde ese favor, que también dicen que le da muchos derechos a grupos que no se lo merecen... Claro, y también porque dicen esta constitución la va a firmar Boric, entonces no quieren que sea la constitución de Boric, más allá que le hayan impulsos republicanos, que llegue su firma. Ese nivel de argumentos hay, también se sumaron los senadores Juan Castro y Alejandro Kuzanovic, y por el lado del oficialismo, algo que es medio obvio, pero se hacen los partidos de socialismo democrático, el PS y el PPD, se alinean oficialmente con él en contra, y la democracia cristiana, que es un partido histórico de centro, está casi su totalidad en contra. Así que yo creo que se van despejando de a poco en estos días, en esta semana que quede, yo creo que todos van a tomar postura, y desde ya para la otra semana empezar directamente la campaña, que va a ser voto a voto, él le encuentra ya ventaja, pero él a favor tiene toda esta épica de lo damos vuelta, así que... ¿Cuál es la proyección en torno a la encuesta y todo? El escenario es que, hoy, en torno a todos los papelitos que tenemos en la mesa, los datos que se hacen en conversaciones en terreno, él en contra gana. Sin embargo, siento yo, lo hablamos ayer en una charla de bar, estamos a tres cisnes negros de que gana él a favor. ¿Por qué? Porque tienen recursos, apoyo por parte de gente que cree que esto se tiene que acabar de bueno o de mala, están dispuestos a forzar escenarios que, más allá que el premio presidente de la República, Gabriel Boric, dijo en su momento que esto se acaba, se acaba, gane o pierda, la opción que se empuje por parte de la ciudadanía, la lógica indica que la izquierda siempre puede cometer más de un error en continuo. No me acuerdo de la bandera, o sea, estamos a una bandera del año pasado, una mala campaña en, o sea, una mala campaña en televisión de la franja, una mala franja, una mala cuña, y una banderita. Una mala cuña en algún canal de YouTube. Un pequeño paso de todo, básicamente. Claro. Un clipsito que donen, que donen Jawe, que donen tus amigos. Y estamos. Y estamos. Bueno, es que tienen que ver, sí, así estamos. Así está la cosa, o sea, así está la. Final de año, todo está ahí en la recta final, así que sí. Pero mira, veo Francisco, ah, una teletone, ojo que Francisco es un elemento clave y no le ha hecho. ¿Qué posición va a tomar Mario Kroesberger de cara al plebiscito? ¿Se va a referir en las 27 horas de amor? Preguntas, preguntas que me hago. No, si lo hiciera. Pero Mario, no, es que te haría buen jugado. No, lo pregunto nomás. Ahora, es que eso vamos con. No tengo respuesta. Yo tengo una pregunta. Claro, pero ojo, don Francisco nunca se ha definido, pero el resto sí se define y el resto tiene intereses. Todos los que se paran ahí en ese escenario tienen intereses. Conmigo no vengan porque lo hemos conversado y tenemos punto de vista. Con mucho cariño, pero Mario también tiene interés. Mario, pero Mario, nunca en su papel de Mario dice su interés final. Ahora, hazle la gran Logan Roy. Es que es Logan Roy chileno. Vamos a tenerlo. Que vuelva Mario. Sí, Mario, ven a la radio un día si no está escuchando. Don Francis, si venga. ¿Por qué no oigues a la radio? Cántasela cuando ven. Puesto número 2.